Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Bueno, hoy estoy hablando de la experiencia que tuve hace unos días en la casa de George con música y músicos y cómo me gustó. Vale, hablo de todo en la siguiente parte. Bueno, os cuento, os cuento. Hace unas semanas yo decidí vender mi guitarra, ¿vale? Yo había comprado una guitarra como acústica con efectos especiales y todo eso, efectos especiales, efectos de música, digo. Y bueno, al final no la había usado y estaba nueva, pero estaba allí, como se dice aquí, estaba allí mirándome muerta de risa, riéndose de mí por no tocarla. Pues decidí venderla porque era una guitarra cara y vino un hombre de un pueblo cerca de mí que se llama Galápagos. Galápagos. Sí, no hay tortugas allí que yo sepa. Y bueno, vino un hombre, un señor que se llama George, Jorge, pero lo llaman George. Y él compró la guitarra, pero en la conversación él estaba hablando de su grupo, su banda. Y bueno, decía que tenía un grupo y que todos los músicos bajan a su casa a practicar y a tocar y cantar, ¿vale? Y me invitó a su casa a ver, ¿sabes? Las prácticas y todo eso, el ensayo. Pues bajé y la verdad es que me gustó mucho la experiencia. He estado en grupos y yo sé lo que es, ¿sabes? Estar en un grupo y practicar y todo eso juntos, pero hace mucho tiempo. Entonces fue como ir hacia atrás y ver a los músicos y todos son muy buenos músicos. Son de alto nivel de músicos. Y intentan hacer música, ¿vale? Hacen música de los ochenta, ¿vale? Y intentan hacer la versión del estudio y no la versión como en vivo, ¿vale? Es un poco más de mi estilo, que es más como es así, más o menos. No, ellos hacen todo a la perfección, como tal cual, como el disco. Y la verdad es que fue muy bonito. Yo conocía unas canciones y otras canciones no. Pero la mayoría de las canciones que hacen son canciones en inglés, ¿vale? O canciones americanas o inglesas. Hicieron una canción en español que yo recuerde, sí. Pero bueno, estaba allí. Yo estaba grabando un poco. Pero claro, el sonido no es el sonido de verdad, porque el móvil no captura el sonido muy bueno. Pero la primera canción que hicieron fue The Power of Love de Frankie Goes to Hollywood. Me encanta esa canción. Me encanta, me encanta. Bueno, total que estaban haciendo una canción de Iggy Pop, pero no. Era la versión de Suzy and the Banshees, The Passenger, ¿vale? Y me invitaron a cantar. Entonces yo pude cantar The Passenger, una canción. Me gusta la música. No toda la música de Iggy Pop, pero unas canciones, claro, me encantan. La música de Iggy Pop, pero unas canciones, claro, me encantan. La música de Iggy Pop, pero unas canciones, claro, me encantan. La música de Iggy Pop, pero unas canciones, claro, me encantan. La 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 Entonces les he propuesto que grabemos un vídeo promocional para ellos, ¿no? Con una canción suya y luego con la cámara buena que tengo y, bueno, hacer algo un poco más en plan especial, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ver si quieren hacer eso. Pero fue una experiencia muy bonita. Gracias, George, por invitarme a tu casa y gracias a todos del grupo por ser tan amables conmigo. Vale, chicos. Entonces, eso es todo. Os dejo unas canciones, unas cositas y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.